Música 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 Adelante 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 A ver, exhalante. A ver, exhalante. A ver. Así, mi gente, bueno, como vamos. A ver, así. 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 A ver. A ver, así. A ver, así. A ver, así. A ver, así. A ver. A ver, así. Venga a la izquierda a atrás un poco. A ver, a la izquierda a atrás un poco. A ver, a la izquierda a atrás un poco. A ver, así. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡A la derecha! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Seguimos avanzando, ¿eh? ¡Está avanzando, señor! ¡Hombre! ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vás! Toma! ¡Vompílame! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!